El maestro mexicano dará su primer recital en Los Ángeles sin acompañamiento de una orquesta el programa que eligió el maestro Cierra con dos piezas de Manuel M. Ponce. Foto, José Federico Osorio Foto, cortesía José Federico Osorio es uno de los pianistas mexicanos más celebrados del mundo, sin embargo, ni este ni ningún otro instrumento lo enamoraron cuando inició su carrera. En realidad me enamoré de la música, dijo el celebrado maestro, que hace dos años festejó con conciertos por todo el mundo su medio siglo como pianista. Estudié violín por siete años, pero me decidí por el piano porque mis facultades me permitieron ser mejor pianista que violinista, pero fue por la música, no por el instrumento. De cualquier manera, se podría decir que el maestro Osorio estaba predestinado. Nació en 1951 en el seno de una familia musical. Su madre, Luz María Puente, de 95 años, también es una reconocida pianista mexicana. Así que a los 14 años, a una edad no tan joven, dijo el maestro, dio su primer recital de piano. Y de ahí en adelante su vida ha sido recorrer el mundo para interpretar cualquier tema clásico con las mejores orquestas de la orbe. El miércoles, sin embargo, estará en Los Ángeles, en el Wallis and Ember Center for the Performing Arts, para ofrecer un concierto, sin nadie más que él y su piano, sobre el escenario. Será la primera vez que el maestro Osorio se presente de esta forma en la ciudad, pues todos sus recitales anteriores han sido acompañado de orquestas. En la primera parte interpretará obras de Batsuber, Liszt, de Bussi, Albeniz y Ricardo Castro, y en la segunda, piezas de Manuel M. Ponce, quizá el más celebrado autor mexicano de música clásica. Son dos obras fundamentales para el pianismo, Rapsodia cubana y Balada mexicana, está basada en canciones populares mexicanas, dijo. Es un programa muy variado, contratante y emotivo, sobre todo la segunda parte. Son obras que quiere mucho y que no dudó en incluir cuando le dieron carta abierta para crear su propio programa de esa noche. El maestro, receptor recientemente de la medalla de Bellas Artes, el máximo galardón que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes de ese país, también tocará dos barcarolas, piezas con ritmos como de canciones de Cuna, Mallorca, del español Isaac Albeniz, y, barcarola, del mexicano Ricardo Castro. Pero, aunque su pasión es la música clásica, Osorio dice que le encanta el jazz un ritmo que reconoce que es incapaz de interpretar, y la canción es de los tríos. Me gusta de todo y admiro a muchos músicos de jazz, pero no lo toco, dijo. No se me da ese talento de improvisar, por eso es importante ver que puede hacer uno bien y dedicarse a eso. En detalle que, José Federico Osorio en concierto cuando, miércoles, 7 y 30 de la tarde donde, Wallis Anembert Center for the Performing Arts, 9390N. Santa Mónica Boulevard, Beverly Hills como, boletos 45 dólares a 95 dólares, informes 310-7464-0000 y teujalis.org barra Osorio El maestro celebró 50 años de carrera musical. Foto, cortesía José Federico Osorio. ¡Suscríbete al canal!